Si te veo y te busco Es como una motivación Es porque te amo Eres el primer amor que no había esperado Es porque te amo Primera canción que te dedico Quiero estar a tu lado Todos los días siento motivación Para lograr ser tu amado Cuando toco tu mano es como tocar el cielo Eres un ángel alado Eres la morena que tanto había anhelado Quiero estar a tu lado Quiero que sepas y sepas lo mucho Que te amo Porque mi vida había conocido La morena que estaba esperando Para darle mucho cariño Besos con prensión Porque eso es lo mejor que vas a encontrar En nuestra relación Si mi amor claro está Ya no lo puedo negar Mucho menos ocultar Que sin pensarlo me enamore de ti Y en esta canción te lo voy a decir Sinceramente desde que yo te vi No he dejado de pensar en ti Antes pensabas que tú me odiabas Que te caía mal No sé qué pensabas Pero de repente empezamos a hablar Interactuaba un más Hasta el punto de chatear Mira hoy este mailman go a enterar Que te quiero y te amo Y esa es la verdad Grande y exagerado Así soy yo Pa' brindarte cariño Es una gran protección De amor Y mucho romance Sabes que todo está a mi alcance Yo te amo Y te lo digo hasta en ley I love you forever Never fallaré Before I am lonely I wish what you are I'm sorry baby Si te veo y te busco Es como una motivación Es porque te amo Eres el primer amor Que no había esperado Es porque te amo Primera canción Que te dedico Quiero estar a tu lado Todos los días Siento motivación Para lograr ser tu amado Esto es amor Cuando se quiere Esto es amor Si se busca viene Esto es amor El que había de lado De estar siempre a tu lado Esto es amor Ella Rwpa Esto es amor 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 Que bueno Esto es amor Tú sabes Esto es amor Rwpa Rwpa Esto es amor Rrrrra Corrompe corazón en music Haciendo musica pa'l corazon Hey, hermosa, bella, preciosa Esta canción te la digo con mucho amor De mi corazon Sabes que te quiero mano, aquí te lo digo todo Rw pa' Crack, crrrra